Hola amigos, son las 8 y 36 minutos del 2 de agosto de 2022. Estamos a martes. ¿Y qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer 20 series de 400 recuperando un minuto. Estas series se llaman series de interval aeróbico y ahora luego os explicaré en qué consisten y por qué las hago, sus beneficios y bueno, un poquito... Quiero que este vídeo sea un poco técnico, ¿vale? Sobre entrenamiento. Llevamos unos cuantos vídeos más filosóficos sobre correr estos últimos días, después de la carrera de la Voltapeo al Chuker, que hicimos el sábado pasado, y me apetecía hacer ya un vídeo un poco más técnico de lo que son aspectos de los entrenamientos. Entonces, resumiendo el entrenamiento de hoy. Hemos comenzado aquí, donde tenemos la tabla esta, que marcamos, el 400. Y nos hemos ido por el camino este, que ahora iremos recorriendo y haremos hasta el 400. Y luego volvemos por donde hemos venido, ¿vale? Hacemos siempre ida y vuelta, ida y vuelta. Y esto es importante decirlo porque estas series, realmente, donde se harían bien, serían en la pista de atletismo. ¿Por qué digo esto? Porque al ser series de 400, nos vendría muy bien hacer la recuperación trotando 200 metros. Trotando 200 metros. Y volver a empezar en el siguiente punto de la curva, ¿vale? De la pista de atletismo y hacer así. 400, 200. O sea, 400 a ritmo, que ahora os explicaré en qué consiste, y 200 de recuperación. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando acabamos la serie, apretamos el botón de que se ha acabado la serie, y luego trotamos como unos 50 metros hacia adelante, y luego volvemos 50 metros hacia atrás, o 70 metros más o menos. Lo que calculamos es que tardamos en recuperar un minuto, ¿vale? Siempre tiro un poco por bajo, ¿vale? Y siempre acabo teniendo unos 10 segundos de sobra que me estoy esperando para salir, ¿vale? Porque ahora, al ser el primer día que hago estas series, pues aún no tengo muy controlado la recuperación en un minuto. Lo que puedo alargar, alargar hacia allá, y luego volver recuperando para que sea un minuto. Porque no quiero que sea más tiempo de un minuto, ¿vale? Esto es importante. Para mí, en este momento, del estado de forma en el que estoy, ¿vale? Entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Bueno, salimos de allí, como ya os he dicho, de donde tengo marcada la tabla, que me marco con el GPS primero. Primero me hago los 400 metros con el GPS despacio, trotando, ¿vale? Entonces ya sé dónde está el inicio y el final del 400, pues esto es importante. No puedes estar mirando el reloj cuando pita el 400 y tal. Tienes que estar concentrado en un punto, tienes que estar concentrado en un punto donde termina la serie y en otro punto donde empieza. Entonces yo siempre que voy a un sitio que no conozco, este ya me lo conozco, ¿no? Pero si fuese a entrenar a otro sitio que no conociera, entonces lo que haría sería hacer eso. Primero me hago los 400 metros trotando, me pongo unas piedrecillas o una tabla de madera o lo que sea, y ya sé, ya sé dónde empieza y dónde termina. Esto es importantísimo. La referencia visual del corredor es lo más importante. Vale, dicho esto ya tenemos las series de 400 marcadas. Ya sabemos que vamos a recuperar no parado, no parado, sino trotando, trotando, porque son series de interval, en las que en teoría no hay que parar ni un solo momento, porque no quiero que baje el pulso más para abajo de 100, ¿vale? En mi caso, estoy dando mi ejemplo, ¿vale? Quiero tener siempre el pulso un poco alto para comenzar ya la serie como si dijéramos no completamente recuperado, no completamente recuperado. Ese es un poco el truquillo de estas series, que no es como cuando haces series para mejorar el ritmo, ¿vale? No son series para mejorar el ritmo. Estas no son series para mejorar el ritmo. Aunque ahora, en este momento en el que estoy yo, que estoy muy lejos de mi mejor momento, van a servir también para recuperar el ritmo. Pero estas series son de semi-calidad, no son series de calidad. Estas series no te tienen que dejar las piernas destrozadas para mañana, ¿vale? No te tienen que dejar las series de las piernas destrozadas. Son series de semi-calidad, que la gente lo entienda. Las series de calidad las haremos el sábado. Hemos hecho la carrera el sábado pasado. El domingo salimos en bici a recuperar. Y ayer salimos a rodar 22 kilómetros, también suave a disfrutar, ¿vale? Entonces nos hemos recuperado de la carrera perfectamente. Y además, como corrimos con las famosas Alfa, ¿vale? Corrimos en Riola. Estas son el mismo modelo, pero en otro color. Pues estas zapatillas lo que hacen es que después de correr una carrera no tienes ningún dolor en las piernas. Porque tienen tanta amortiguación que, vamos, es como si no hubieras competido. Y eso es una pasada, las zapatillas estas de última generación. Para mí es lo mejor. Más que te hagan correr un poco más, es la capacidad que tienen de no dejarte destrozado. Después de hacer estas series de 400, yo cuando las hacía con voladoras tipo las Adidas a Dios, Bost, tipo las Nike Street, tipo, no sé, las Mizuno 1400, las New Balance 1400 o 1500, que también las tenía. Ese tipo de zapatilla voladora que hacías las series antes y te dejaba destrozado, destrozado. Esto, con estas zapatillas nuevas, es lo mejor. Más que te hagan correr un poco más, por la placa de carbono o por la reactividad, para mí es, lo más importante es esto. La capacidad que tienen de no dejarte destrozado después de un entrenamiento duro. Vale, dicho esto sobre las zapatillas, que siempre estoy haciendo publicidad de las zapatillas estas voladoras de última generación mágicas, porque es que la verdad es que ha sido un cambio increíble en lo que es el corredor de fondo. Yo lo he notado barbaridades. Y estoy seguro de que gracias a estas zapatillas que tenemos ahora, estas mega tecnologías que podemos llevar en los pies, vamos a alargar la vida del corredor de fondo por lo menos, por lo menos, 10 años más. Mira lo que digo, 10 años más. Vale, dicho esto, volvemos a las series, ¿vale? ¿Qué os estaba diciendo sobre este entrenamiento? Que es un entrenamiento que no te ha de dejar destrozado. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado a qué ritmo los he hecho yo estas series, me he movido todo el rato entre 1.15 y 1.16. ¿Vale? 1.15 y 1.16. Que significa más o menos, más o menos, ir a un ritmo de entre 3.15 el kilómetro, 3.15, 3.12, 3.16, más o menos ese ritmo el kilómetro, ¿vale? Que es un poco el ritmo que yo quiero ir en un 10K allá por el mes de octubre, ¿vale? Antes de la media maratón de Valencia, debo de tener en las piernas, en un 10K, debo de tener en las piernas ese ritmo de hacer 32.30, que es ir a 3.15 el kilómetro, ¿vale? Entonces hoy en estas series he estado corriendo 8 kilómetros, 8 kilómetros, parcelado en 400 metros, recuperando un minuto a ese ritmo de 3.15 el kilómetro. ¿Y qué consigo yo con estas series? Aparte de dejar en mis piernas ese ritmo de 3.15, tenerlo, dijéramos, asimilado en los músculos y tenerlo asimilado en los pulmones y en el corazón. El ritmo ese de 3.15 el kilómetro, ¿vale? Que es hacer las series de estas de 400 en 1.16, 1.15, ¿vale? Más o menos, siempre, más o menos. Porque esto es siempre todo más o menos. Siempre hay un pequeño margen arriba y abajo. Entonces, aparte de esto, de dejar en las piernas ese ritmo, la recuperación es muy importante. Porque si yo hiciese esa serie de 400 a ese ritmo de 10K y recuperara 2 minutos, estas series no servirían para nada. Absolutamente para nada. Sirven cuando, en vez de parar, trotas, trotas un poquito y vuelves trotando y no dejas que baje las pulsaciones, el corazón, no dejes que baje el esfuerzo. Y comienzas la otra serie de 400, dijéramos, recuperado solo a un 70% de lo que podrías recuperar, ¿vale? Entonces consigues esa especie de pequeña, pequeña ventana, pequeña ventana que se aproxima a lo que sería una carrera, ¿vale? Porque en la carrera vas a ir todo el rato a ese ritmo durante 10K o durante 8K, si es una popular, ¿vale? A 3.15. Entonces, en vez de recuperar del todo, solo recuperas un poco más de la mitad de lo que podrías recuperar y se aproxima mucho a lo que sería, se va aproximando a lo que sería el ritmo de carrera, sostenido. Y cada vez, cada vez que vamos acercándonos más hacia la competición esa del mes de octubre, ¿vale? Lo que hacemos es en la recuperación esta de interval, si lo hiciéramos en una pista de atletismo, esos 200 metros que recuperamos, iríamos cada vez un poquito más rápido, ¿vale? Iríamos un poquito más rápido. Porque aquí hacemos 50 o 70 y volvemos, 50 o 70 más, y ya salimos. Pero en una pista de atletismo tenemos que hacer los 200 metros, entonces, para llegar al 400 y volver a salir. Entonces, lo que hacemos es ir un poquito más rápido, por lo tanto, hacemos una recuperación menos recuperación, porque vamos más rápido, bajan menos las pulsaciones, y ya, pam, volvemos a salir al minuto. Y así conseguimos aproximarnos a un ritmo de mantenimiento de competición objetivo. Esa es la clave. El ritmo objetivo. Yo, en mis planes de entrenamiento, trabajo mucho los ritmos objetivos, porque al final tú entrenas para conseguir un objetivo. En este caso, mi objetivo es hacer 32-30 en el 10K o en un 8K. Es lo que necesito, ese ritmo, para luego trasladarlo al medio maratón y poder moverme entre 3-21, 3-20 el kilómetro, ¿vale? Entonces, si sé que me muevo a 3-20, 3-21 el kilómetro en media maratón, me voy a mover en 3-30, 3-32 en una maratón, ¿vale? A mis niveles, ¿vale? Tengo esos estándares a mis niveles, porque ya lo he hecho y yo ya sé que cuando estoy así, estoy así y estoy así, ¿vale? Esto no puede trasladarse a un, dijéramos, entrenamiento de 3 horas en maratón o 3 horas 30. Ahí son otros estándares y otros, dijéramos, márgenes de ritmos, ¿vale? Pero a mi nivel, a mi nivel, yo, mi cuerpo y mi forma de correr y mis prestaciones, dijéramos, esto también depende del corredor, no es todos los corredores son iguales. Pero claro, como yo llevo tanto tiempo entrenando y ya sé cuáles son un poco mis prestaciones, necesito hacer 32-30 para poder hacer 1 hora 10, por arriba, 1 hora 10-40 en media maratón. Cuando tengo este 1 hora 10-40, sé seguro que estoy para bajar 2.30 en maratón, ¿vale? Y ese es el objetivo de la maratón de Valencia, ese es el objetivo del medio maratón de Valencia, ese es el objetivo de alguna carrera popular que tenga 10 kilómetros, 8 kilómetros, dos o tres semanas antes de correr la media maratón de Valencia. Que aunque no sea un circuito llano y aunque no hagamos la marca esta de 32, pero sí la percepción de esfuerzo tiene que ser la de 32, ¿vale? La de 32. Aunque hayan subidas y bajadas y tal, ¿vale? Dicho esto, aquí tenemos el final, el final de la serie de 400, ¿vale? Ahora aquí comenzaría, comenzaría todo aquí, esta larga recta hasta coger la curva y volver otra vez para allá a hacer otro 400. Entonces llegamos aquí, trotamos esta curva para allá un poquito, volvemos, recuperamos aquí trotando unos 10 segundos porque aún no le hemos pillado el truquillo, son las primeras series que hacemos en mucho tiempo de estas de interval, y salimos otra vez. Entonces esto sería lo que se llama el entrenamiento de interval, que después de lo que he leído yo, esto lo inventó Emil Zatopek. Lo inventó Emil Zatopek, se ponía en la pista de atletismo y con botas militares hacía estos entrenamientos, ¿vale? De sprint, recuperación, pero siempre recuperando, trotando. Trotando, sprint, y así conseguía terminar hasta una maratón en la pista de atletismo dándole vueltas. Eso cuenta la leyenda, ¿vale? Yo tampoco lo sé, ¿cierto? Yo es lo que he leído, ¿vale? Que él hacía eso. Pero bueno, a mí me parece ya muy... Con botas militares hacer una maratón y haciendo estos intervalos, me parece ya mucha leyenda, pero todo es posible, todo es posible. Además, una película muy buena, que me gusta mucho, que se llama 24 horas party people, estaban en los lavabos de una discoteca y tal, y le dice el protagonista de la película, que era el productor de música Tony Wilson, creo que le llamaban, que fue el que hizo, el que montó la discoteca Hacienda en Manchester y que montó la Factory Records, la factoría de música, productor de los Joe Division, de los Happy Mondays, bueno, de todo el sonido de este Manchester de los años 70, ¿no? Que vino después del punk, un poco ese post-punk que vino después, y ha empezado a ser un poco gótico y un poco depresivo, dijéramos, que al final acabó con la muerte de Curtis, el líder de los Joe Division. El pobre hombre cogió una depresión y se suicidó, se ahorcó. Pero bueno, eso son otras historias. Lo que viene a decir en esa película es que si puedes contar la leyenda, ¿para qué vas a contar la realidad, no? Entonces, esto de las botas de Zatopek es un poco eso, ¿no? La leyenda dice que hacía las series con botas militares. Y queda bien. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, volviendo al entrenamiento de hoy, que nos hemos ido por la rama, os he contado así una historia de música de Manchester de los años 70, para que me gusta mucho esa época de la música, me gusta mucho esa época del post-punk, de los smidge, cuando empezaron a salir los The Cure, cuando empezaron a salir toda esa música U2, cuando empezaron a salir toda esa música que vino después de que el punk se quedó, murió rápidamente. Fue una explosión que duró unos pocos años. Y luego vino este tipo de música ya que duró más años y con, yo creo que, más calidad que la música punk. Pero con menos rebeldía, porque al final todos los punks murieron, la mayoría murieron de sobredosis y murieron hechos polvo y todos los grupos se deshicieron rápidamente. Los únicos que quedaron un poco fueron los The Clash, que sí que tuvieron al final 4 o 5 discos, pero al final también acabaron disolviéndose. Y Joe Stramer, que era un poco el líder del grupo, pues se fue por su cuenta. Y vino a España, vino a España y estuvo en Granada, estuvo en Granada una temporada. Que hay un documental muy bueno que se llama Quiero tener una ferretería en Andalucía, o algo así. Y cuenta un poco las historias de Joe Stramer por Granada y por España y por Andalucía. Bueno, al final ya sí que nos hemos ido ya por las ramas, nos hemos ido a la música, nos hemos ido a la historia. Yo quería hacer un vídeo técnico, ha sido la primera parte del vídeo. Bueno, pues ya sabéis las series que hemos hecho hoy. Iremos haciéndolas más veces a lo largo de este entrenamiento del maratón, porque son una serie muy interesantes, estas de interval, que hacen trabajo. Y además, sobre todo, te dejan las piernecillas, las piernecillas te las dejan bien para mañana seguir entrenando. No son unas series que te destrozan. Hemos hecho 8 kilómetros a ritmo de 10K, a 3-15 el kilómetro, y el trabajo ya está hecho. Y ahora, esta tarde, más. Esta tarde, más vídeos. Nos vemos esta tarde.